El tema general es la situación de violencia y el papel de las iglesias. Nos acompaña esta mañana en nuestros estudios para hacer este análisis, Carlos Rivas. Él es el pastor general de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento Internacional, TAI. Pastor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y estoy gratamente sorprendido por toda la calidad con que hacen todo aquí en la prensa gráfica. Bueno, gracias, Pastor. Para comenzar y entrar en materia rápido, el pasado miércoles la sociedad ha asistido a un encuentro poco usual dentro de las iglesias. Tengo la impresión de que es poco usual, usted me dirá. Como pocas veces suele ocurrir, algunas denominaciones se han juntado para dar una conferencia de prensa y expresar algunas medidas a adoptar en torno al fenómeno de la violencia. Rápidamente, ¿cómo nace este esfuerzo? Bueno, realmente si hay un grupo demasiado segmentado, fraccionado, es precisamente la Iglesia Evangélica. Porque hay divisiones en cuanto a denominaciones. Una cosa piensan los pentecostales, otra cosa piensan los bautistas, una cosa piensan los apóstoles y profetas, y otra cosa. Sin embargo, el punto es que es materia doctrinal y litúrgica. Pero en la Biblia, que es la palabra de Dios, todo el mundo creemos en la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta. Entonces, han habido diferencias, y en los últimos años la diferencia se ha incrementado porque se han sumado también las diferencias de sesgo ideológico, político, partidario, sobre todo en algunos líderes. O sea que entramos en un proceso de descalificación, en un proceso que rayó muchas veces con el insulto. Nos creímos dueños absolutos de la verdad. Nos creímos que nosotros podíamos emitir juicios y que eso tenía que ser seguido como un patrón normal de conducta. ¿Usted lo reconoce eso sin tanto empacho? Es decir, en primera fila creo que ha estado este servidor, porque no he sido un ente conciliador dentro de este grupo, pero no solo este servidor, ¿verdad? De más está decir de que si revisamos los blogs o revisamos los pensamientos, han habido serias diferencias entre los que estuvimos sentados ahí. No obstante, ver hacia el pasado es importante porque nos relanza hacia el futuro, pero lo interesante fue de todo esto el hecho de cómo estos pastores, por lo menos, aunque no nos queremos nosotros apropiar el derecho de que estamos representando a toda la iglesia evangélica salvadoreña, porque no es así, pero sí por lo menos somos los pastores de las iglesias más grandes de este país y los pastores mediáticamente más expuestos al público. Entonces así fue como dijimos, ¿qué vamos a hacer ante una invitación que hizo el gobierno para presentarnos el plan de justicia y seguridad y convivencia? Entonces, después, ¿y cuál va a ser nuestro aporte a la iglesia evangélica? Y preocupados por todo lo que está sucediendo. Ahora, pastor, particularmente me sorprendió, y en la línea de lo que usted planteaba al inicio de la dispersión que ha habido en la iglesia evangélica, bueno, me sorprendió verle a ustedes justamente dando una conferencia con otros pastores, incluyendo el pastor López Bertrán, ahí en la iglesia, en la iglesia bautista, amigos de Israel. Es decir, ha sido público la diferencia que usted ha sostenido con el pastor general de la iglesia, amigos de Israel. ¿Han limado las asperezas entonces? Pues yo creo que ha pasado como cuando en una familia tienen un evento de dolor, que se muere el abuelito o alguien, y todos se olvidan del problema y están concentrados en torno al dolor que les está uniendo, aunque después empiezan a pelear por la herencia. Entonces, pero el punto es que nosotros hemos estado con series diferencias, y no solamente de ellos. Por ejemplo, diferencias entre iglesia del ING, iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista, entre la iglesia Asamblea de Dios y el TAI, que si se deben hacer o no los encuentros, doctrinales, cuestiones políticas, descalificación. Pero fue bien interesante como este grupo de pastores, vimos el dolor que está pasando en este momento los salvadoreños, vimos como la muerte tiene secuestrada a nuestra nación, vimos como los homicidios le están dando la espalda al Dios de la vida, y como los homicidios ofenden al Dios de la vida, y como nuestro pueblo, en nuestras diferentes iglesias, nuestros diferentes territorios, están siendo afectados. Dijimos como pastores, si nos quedamos en silencio, eso es un silencio cómplice casi como aceptar. Entonces fue necesario decir algo, y así fue que decidimos redactar un documento que se ha enviado copia al presidente de la República. Aparte del documento, hay una propuesta en la conferencia de prensa, se va a sacar en los periódicos la próxima semana, y luego haremos una concentración masiva de la que estaremos informando oportunamente. A la hora de redactar esta propuesta, que ya vamos a entrar en alguna materia muy rápido, no hubo dificultades, es decir, justamente esas diferencias doctrinarias, esas diferencias ideológicas que tienen, no les impidió poder entrar entonces en la sustancia de la propuesta. Ay, supiera, bueno, me encargaron a mí que hiciera primero una propuesta, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto pasó como cuando fue el canon bíblico, que tuvo revisiones, tras revisiones, tras revisiones, y uno le quitaba algo, otro le agregaba, pero lo importante fue que después de, ahora con la tecnología, después de dos semanas, nosotros teníamos ya listo el documento, y es el documento en consejo que nosotros hemos sacado como una propuesta. Y sí, definitivamente, por ejemplo, yo, en el primer punto de la propuesta, donde decíamos, hay que reinventar la sociedad salvadoreña, yo ponía, hay que aceptar que todos los planes de mano dura, todos los planes de supermano dura, todo lo que es parte punitiva, no ha funcionado, entonces dijeron, no, hay que cambiar esto, o sea, cosas así como muy elementales, pero sí se vieron la diferencia, pero lo más importante es que el corazón, el centro del documento siempre permanece todavía intacto. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero me interesa que usted cuando regresemos nos explique entonces si esta propuesta de usted forma parte de un esfuerzo genuino de las iglesias, y superar esas barreras, decíamos, ideológicas, doctrinarias, y ponerse de acuerdo en una cuestión, en un problema como este, o si esto surge de una iniciativa o una, para ser digamos más simple, una línea gubernamental que se les ha dado para que ustedes hagan algo. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por Deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Seguimos esta mañana en la entrevista en línea conversando con Carlos Rivas, pastor general de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento Internacional, TAI, sobre la propuesta que presentaron ellos el pasado miércoles y que, bueno, será difundida con más amplitud, como lo ha explicado él la próxima semana. Pastor, entonces le preguntaba si es una iniciativa que surge de cada uno de ustedes, digamos, y logran hacerla coherente alrededor de una propuesta unificada, o esto forma parte del mismo esfuerzo gubernamental por enfrentar la situación de inseguridad que está viviendo el país. ¿Cómo lo hace? La Iglesia Evangélica fue invitada por el presidente de la República a casa presidencial hace unas dos semanas para escuchar su programa de justicia y de seguridad y convivencia nacional. Estuvo todo el gabinete de seguridad y la Iglesia asistió a eso. No obstante, quiero decirte que este esfuerzo se había estado gestando desde antes, porque tiene una característica que este esfuerzo es un esfuerzo de fe, es un esfuerzo que nace desde los valores inerrantes de la palabra. El esfuerzo que nosotros queremos presentar o la propuesta que se va a presentar en los próximos días a los medios de comunicación es una propuesta que quiere imponer la agenda del reino frente a la agenda del imperio del mal. Es reconocer que en el gran conflicto, en el gran problema que estamos viviendo en la realidad nosotros, tiene también dentro de las multicausales una de las causas que tiene, tiene que ver con causas eminentemente espirituales. Entonces, la propuesta es eminentemente de fe. Bueno, pero las autoridades entienden que esto también tiene que ver con el tema de los valores morales espirituales en este país, porque a veces te da la impresión de que solo se habla de prevención, represión, pero no se incluye a veces esto. Sin duda alguna. Bueno, hemos escuchado con mucha atención la Política Nacional de Justicia y Seguridad Pública que dio el presidente Funes, donde hablaba de cinco ejes. La parte que tiene que ver con la represión, la prevención de la violencia y del delito, la rehabilitación, la atención a las víctimas y la reforma institucional. Esos son los cinco ejes. No obstante, en la observación que yo no tuve oportunidad de hablar, pero aquí se lo mencionamos en el documento al presidente, ninguna tiene que ver con el hecho de volver a la sociedad activamente en este problema de la violencia, sobre todo a las iglesias, tenerlas como socias estratégicas, porque se ha visto la parte de los valores morales espirituales y los valores bíblicos como algo de segunda categoría por estos gobiernos. Y en el pasado, y también en el presente, no hay indicios, ha sido utilizado. Es decir, la iglesia evangélica salvadoreña, hay que reconocerlo, ha sido utilizada políticamente en el pasado. ¿Y eso ha sido por todos los partidos políticos? Por todos los partidos, sin excepción, todos los partidos políticos. Mire, ¿por qué hacen eso? Si usted mira las evaluaciones donde sacan las instituciones más confiables, las primeras son las iglesias, iglesia católica y iglesia evangélica. Y mira, las menos confiables son los políticos. Entonces el político inteligente lo que hace es buscar a aquellas más confiables, aliarse con ellos, salir en sus cultos, que se vuelva un aliado estratégico y luego utilizarlos para eso. Y la iglesia como una meritriz, por decirle otra cosa, no decirlo con una palabra más ruda, como una meritriz han dado vendiéndose o apostándose o acostándose con gobiernos que su moral y su conducta ha sido totalmente antagónica a los valores de la palabra de Dios. Pero ahora nosotros queremos cambiar eso. Es decir, ahora queremos nosotros, reconocemos todo lo que estamos ahí. El pastor Edgar López Bertrán, conocido como el hermano Toby, el pastor Mario Vega, el pastor Francisco Carrá, el pastor Ricardo Panameño, el pastor David Ramos, el pastor Carlos Rivas, reconocemos que nuestro esfuerzo no tiene que ver con una iniciativa de carácter política partidaria. Eso es en primera instancia. Número dos, reconocemos que no se quiere promover a ninguna iglesia evangélica. Número tres, reconocemos que no se quiere promover a ningún personaje. Sobre todo con el gran conflicto que tenemos, mal haríamos en querer ganar protagonismo, algunos de los que estamos ahí. Ahora, ¿qué tan sencillo puede ser esto? Porque bueno, finalmente a usted en algún momento determinado, en medio de la campaña que pasó, bueno, se le identificó más con el FMLN, la relación que puede tener, o amistad con Sánchez Serén, digamos, el vicepresidente de la República, o el FMLN, Sifrido Reyes, gente así. Por el otro lado, al pastor Toby también, bueno, diciendo que estaba más cerca del partido en el gobierno en aquel momento. Entonces, sí usted cree que ha llegado el momento entonces de poder apartarse de todo eso, pero ustedes tienen que dar demostraciones, ¿no? Naturalmente. Yo creo que trasciende más del discurso, pues, tiene que ir en la práctica. O sea, yo creo que hay valores que son eternos, y esos son los valores del Evangelio, esos son los valores del Reino de Dios, los valores de la Palabra. Porque la Biblia dice en Isaías 43, que el cielo y la tierra, sécase la hierba, machítase la flor, más la Palabra de Dios permanece para siempre. En otra parte de la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su Palabra no pasará. Entonces, el querer nosotros hipotecar esos valores eternos con los valores de un partido político, es ver a la Iglesia muy temporal. Porque las ideologías pasarán, pero la Iglesia que es de Cristo no prevalecerá, prevalecerá para la eternidad, y no va a ser desaparecida. El FMLN va a pasar, la Reina va a pasar, la Gana va a pasar, sin embargo, los valores del Evangelio serán eternos y siempre se mantendrán, ¿verdad? Entonces, hemos llegado a esa conclusión, y por supuesto tenemos que dar, hay diferencias porque como seres humanos, los pastores, al igual que los obispos, al igual que los periodistas, tienen su ideología, y nadie puede vivir sin ideología, porque sería un enajenado mental. No obstante, lo que queremos hacer es deponer nuestros intereses ideológicos, nuestros intereses doctrinales, litúrgicos, nuestros intereses de Iglesia, para llevarlo a un esfuerzo que tenga que ver con la Nación entera. Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos para hablar de la propuesta concreta que ustedes entonces estarían presentando, o que han presentado ya a la Nación. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional Una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista El modelo regional de información económica. Bien, Pastor, para que entremos también sobre otros puntos específicos, sobre todo de la participación de los cibernautas. Tenemos un... y agradecemos a Salvador Callas, que es un colaborador habitual nuestro y que hace preguntas todos los días. Todos los días también le doy lectura a las preguntas de él, pues, porque son importantes. Hay tres interrogantes puntuales. ¿Qué clase de programas ofrece el TAI para pandilleros? ¿Cuál es la diferencia entre el Tabernáculo de Avivamiento Internacional y el Tabernáculo Bíblico Amigos de Israel? Y luego, ¿qué opina del Pastor Toby? Si puede decir algo bueno de él. Así rapidísimo, entonces. Bueno, muy, muy rápido para contestar. La primera es la diferencia que hay entre el TAI y el Tabernáculo Bíblico Amigos de Israel. Son diferencias que tienen que ver en cuanto a enfoques de liturgia, de adoración, de doctrina, diferencias que tienen que ver en cuanto al abordaje de los conflictos sociales y también diferencias muy palpables en cuanto al liderazgo, ¿verdad? Que ciertamente tenemos muchas diferencias con respecto al líder principal del Tabernáculo Bíblico Bautista. Sin embargo, somos cristianos evangélicos, somos de ese 38% que creemos en la Trinidad y en la Palabra. En cuanto a la otra pregunta, los programas que tenemos en el TAI, definitivamente nosotros tenemos un plan de desmontaje de la violencia en el TAI que va, que tiene mucho que ver con la prevención y la rehabilitación. Dicho sea de paso, la rehabilitación es muy costosa y con muy pocos resultados. Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo y tiene que ver con una cuestión eminentemente espiritual. Y que algo bueno que puedo decir del hermano Toby, pues yo creo que a pesar de una vida muy azarosa y muy cuestionada, que tenga 70 años y esté en pie y tenga mucha gente que lo siga, eso es envidiable de un hombre. Que no se dé por vencido aún a pesar de todo lo que está pasando y que haya creado un verdadero imperio de la fe, para mí eso es importante lo que él hace. Bueno, entremos entonces en materia con el tema también de la propuesta que ustedes están lanzando, porque en el literal B que ustedes establecen de la propuesta, Pastor, dice un nuevo acuerdo de nación para tratar la violencia. ¿Qué significa esto? Es decir, pero uno se pregunta ¿un acuerdo con quién? ¿Con los sectores establecidos de la sociedad o con quién? Porque recientemente escuchábamos prácticamente una propuesta de Dagoberto Gutiérrez quien es miembro de la tendencia revolucionaria de este país y él decía, bueno, prácticamente ser un acuerdo o negociar prácticamente con los pandilleros, lo que parece un poco, no sé, bastante jalado. Pero bueno, díganos. Bueno, definitivamente quiero decirte que la propuesta quiere ser una lectura propositiva de los pastores acerca de la realidad de nuestra nación para tratar el desmontaje de la violencia y quedar claro que el homicidio ofende al Dios de la vida. Decir que estamos preocupados, no creemos que el Estado está fallido, no creemos que el Estado está agonizante, pero sí creemos que hay que ponerle mucha atención en este momento al Estado porque no le pusimos atención al problema de las maras en cuanto a los problemas colegiales que había en el centro y eso se convirtió después en pandillas. No le pusimos atención a los que venían de Estados Unidos y eso se convirtieron en pandillas que son miembros del crimen organizado en el país. Ahora, la gran pregunta que nos llevó a hacer esta propuesta es qué tienen las pandillas que hacen que los niños y jóvenes, adolescentes, los busquen como referentes dejando la familia y dejando inclusive la iglesia o la escuela. ¿Qué tienen las familias? ¿Qué tienen las pandillas que les ofrecen? Esa es una pregunta creo que como el eje central de todo esto. ¿Y qué cree usted que tienen? Yo creo que ahí es donde viene una serie de cuestiones. Yo creo que tienen una subcultura de rebeldía. Yo tengo 43 años voy a cumplir y quiero reivindicar un poco el tema de Mara, el nombre de Mara. Para mí Mara es bueno. O sea, yo me recuerdo de la Mara, yo estudié en el Divino Salvador y nos veíamos en el Café Palas con la Mara del Divino Salvador y íbamos a ver las hipotas del Berry College y del Nuevo Liceo Centroamericano y éramos chéreos lo más y lo más delicado tal vez era fumarse un cigarro era una cosa así pero las pandillas ahora no las pandillas ahora son crimen organizado son salvoconductos para el transporte del narcotráfico son sicarios o sea, practican homicidios de una forma como te diría sin premeditarlo y sin temor entonces pero uno se pregunta ¿y por qué los jóvenes y por qué los adolescentes no van al TAI o dejan la comodidad de su familia para buscar este grupo? Es que cada generación necesita tener un referente de unidad y lamentablemente el referente de unidad en este momento son las pandillas a mí me preocupa mucho lo que ha estado pasando en estos días y ese referente perdón de unidad no lo ve en la sociedad entonces no lo ve en la sociedad no lo mira en la sociedad además alguien que luche por vos alguien que te haga sentir importante yo me recuerdo en mi adolescencia eso pasa por los conceptos de solidaridad de amor de ayuda al prójimo claro pero son más fuertes ahí porque ahí te dicen aquí está tu mara aquí vas nosotros vamos a morir por vos en tu barrio somos capaces de matar aquí nunca vas a aguantar hambre aquí te vamos a defender vos sos de los nuestros debes tener algo que te identifique debes tener íconos que sean de unidad que sea una seña que sea un tatuaje o algo y la gente anda buscando en este momento patrones con que identificarse yo me pregunto por qué pega tanto el Barça en El Salvador si vos le preguntas a alguien que es fanático del Barça que te enseñe en el mapa de España dónde está Barcelona ni sabe pero es del Barça pero por qué es eso precisamente por el hecho de que anda buscando con qué sentirse identificado entonces las pandillas están dando eso entonces ahí viene nuestra propuesta y nuestra propuesta parte del hecho de que está delicada la situación sobre todo las masacres que se dieron en en Xuchitoto y en Tonacatepeque esas masacres ¿qué luces que luces encienden ese tipo de son delicadas porque pueden hablar de grupos de exterminio y los grupos de exterminio significa entonces que en El Salvador ya no hay control que hay una anarquía y que la población está tomando sus medidas por sus propias manos no los mataron como miembros de pandillas fueron dos por ejemplo en el cantón Milingua allá en Xuchitoto pues la investigación ha dicho que eran dos los que llegaban con corona varones y uno fue el que los mató a todos y eso tiene que ser una persona experta en el manejo de armas de uso privativo de la fuerza armada bueno en Milingua hay mucha influencia de los excombatientes del FMLN mucha quiero decirte eso quería decir precisamente y hay muchas armas que nos entregaron hay que reconocer eso de un lado y de otro yo conozco mayores capitanes gente que estuvo de clase en el ejército y tiene en sus casas y a mí me han enseñado armas de uso privativo y no son museos que los tienen ahí sino que los tienen como que los aceptan y funcionan bueno en alguna parte del FMLN se manejó el criterio de que no había que entregar todas las armas porque era necesario por si había otra guerra uno iba y las sacaba perfecto nos quedamos en el punto al regreso quiero leerle también los comentarios o las preguntas de los cibernautas ya volvemos la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo lo mejor de la cartelera la guía de la moda viajes cortos fuera de la ciudad bueno pastor Rivas le leo rápidamente los comentarios o preguntas de los cibernautas aquí incluso algunas recomendaciones de San Salvador dice estimado hermano Rivas le sugiero regresar al estudiar dice al colegio bautista de teología del Salvador bueno Patricia de Rivera de San Salvador nos escribe dice señor Rivas se requiere de bastante coraje para que mencione el nombre de nuestro señor con su comportamiento rebelde bueno usted me responderá después María Tejada o Miriam Tejada de San Ildefonso que tan importante es la familia en la iglesia evangélica para evitar la violencia Ofir Centeno de Santa Ana que consejo puede darle a todos los cibernautas que lo estamos viendo por internet Margarita Jovel de Santo Tomás como puede la iglesia trabajar juntas sin diferencias doctrinales para erradicar la violencia en el país y Walter de San Salvador pastor cree que un problema es que los cristianos evangélicos no están viviendo acorde a los principios que deben o que promueven si ese último punto es bien interesante porque da pie a la pregunta que dejó pendiente usted cuando decía bueno y ese nuevo acuerdo de nación porque la propuesta después de reconocer que es incontrolable la violencia que sufre El Salvador que también que el gobierno los partidos políticos y la sociedad civil organizada por sus discrepancias ideológicas el abordaje del tema de la violencia ha sido eminentemente ideológico muchas veces partidario que ha llevado a gobiernos o a candidatos a ganar elecciones de gobierno y yo quiero decir y yo quiero decir una cosa estamos analizando el problema de la violencia solamente la violencia de las pandillas y los homicidios pero esto es más profundo preguntémonos no habrán grupos oscuros en el país que se quieren beneficiar con la violencia otro tema como de reflexión no habrán grupos políticos que les interesa mantener este clima de violencia para querer lograr sus sistemas totalitarios cualquiera que sea ya sea militarizado o ya sea socialismo del siglo XXI o cualquier otro tipo de cosas es decir no habrá gente que de una mente maquiavélica con alevosía con premeditación ventaja esté fomentando esto y no esté haciendo nada ¿para qué? ¿para que la gente se desespere y pueda aceptar cualquier sistema totalitario en este país? o sea eso habría que preguntarse por eso es que nosotros proponemos el segundo acuerdo que usted decía es un nuevo acuerdo de nación para tratar la violencia desde la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec nunca como ahora creemos fue tan necesario un nuevo acuerdo de nación fundamental en un sesivo estructurado y plural diálogo nacional que analice y debate a profundidad la crisis de violencia que vivimos las causas los efectos y las posibles soluciones y busquemos definir políticas y acciones concretas a seguir como normas de observancia obligatoria sin distinto de ideología pero no es que estemos proponiendo aquí como un diálogo con los narcotraficantes o con los pandilleros porque el dialogar y que el gobierno invite a un diálogo yo particularmente no estoy de acuerdo porque eso sería como organizar o como o como cual es la palabra que quiero como legitimar grupos que viven al margen de la ley y esto es delincuencia pero alguien me dirá si a la guerrilla en la guerra le dijeron que eran grupos que viven al margen de la ley le decían subversivos le decían guerrilleros terroristas ah no pero la guerrilla fue bien diferente porque la guerrilla tenía un pliego de políticas por las cuales luchaban la guerrilla tenía cabeza política la guerrilla tenía relaciones internacionales con los gobiernos la guerrilla la guerrilla tenía inclusive apoyo la guerrilla tenía sacerdotes pastores filósofos médicos ideólogos en cambio las maras lo que tiene son unos vividores y alguna gente que quiere lucrarse y siguiendo mantener su grupo ONG con grandes ayudas mientras exista la violencia entonces ellos son los que están pidiendo un diálogo con ellos no yo lo que creo que no creo que hay que poner un diálogo cuando yo hablo de un gran acuerdo de nación o cuando la iglesia habla de un gran acuerdo de nación lo que estamos hablando es que precisamente todas las fuerzas vivas nos unamos desde la las iglesias católicas evangélicas universidades medios de comunicación la la fiscalía la policía y podamos nosotros reunirnos pero no por política porque a mí me me no me gusta cuando de repente hay show políticos que quieren llamar a la gente para 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 decir yo estoy dialogando no que tomen en cuenta sus sugerencias verdad bueno vamos a la última pausa pastor cuando regresemos que espera usted o que esperaría usted del plan de contra la seguridad contra la inseguridad que se va a presentar esta tarde por parte del ejecutivo ya volvemos estimulamos sus sentidos para que leas veas escuches e interactúes con la verdad lpg multimedia el inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda centroamérica el economista regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros el economista el modelo regional de información económica bueno vamos al cierre pastor el ejecutivo va a presentar hoy por la tarde al fin después de tanto digamos reuniones que ha habido y también de estar postergando el anuncio de este plan lo va a presentar hoy por la tarde en principio que esperaría usted de que contenga este plan digamos las líneas gruesas para poder enfrentar desde la perspectiva obviamente de la iglesia porque ya hay medidas que se están adoptando la asamblea legislativa aprobó el día de ayer en horas de la noche las escuchas telefónicas para ciertos delitos se ve que esto planteado como algo que va a ser muy eficiente entrará quizás a funcionar en cinco meses o seis meses según han dicho los diputados pero vuelvo que esperaría entonces del plan bueno yo sé más o menos lo que se va a presentar se va a hablar de la represión prevención rehabilitación atención a las víctimas y reforma institucional se va a presentar la política nacional de justicia seguridad pública y convivencia pero para mí con todo el respeto del mundo pero con toda la autoridad como un hombre de Dios como un ministro del evangelio creo que o esperaría que nuestro gobierno presentara un plan que incluyera a la iglesia evangélica y la parte espiritual pero cuando aquí se habla de valores cuando aquí se habla de principios cuando se habla de la escritura y de la biblia risa de algunos sobre todo sobre todo algunos que han sido formados en líneas materialistas esos que adoran el pensamiento que adoran el conocimiento y que descalifican a todo el mundo los pastores y los sacerdotes pobrecitos dicen no pero yo le quiero decir al presidente los cuantilleros hacen rituales satánicos claro tienen una fuerte influencia de carácter espiritual y te lo estoy diciendo muy en serio cuando dice porque 18 múltiple de 6 como se conoce el anticristo 3 6 los signos que es lo que tiene que ver macho cabrío cuando voy a revisar la manera como matan o sea casi como sacrificios eso de desmembrar solamente mentes que tienen espíritu satánico y la hueste del mal del enemigo y del diablo tienen agarrado al salvador y sometido y lo tienen secuestrado en esta crisis de muerte y de violencia y mientras nuestros gobernantes y nuestras autoridades se sigan riendo de la biblia y de los principios cristianos y de los valores del reino de dios no habrán soluciones a este país el presidente estará receptivo a ese planteamiento o ha estado fíjate que han habido propuestas de la iglesia evangélica y es triste decir ha habido un silencio presidencial para decirte analicemos bien el plan y veámoslo y pregúntense si hay alguna propuesta que contempla la iglesia cristiana del salvador católica y evangélica no hay no hay cuando se hablan de la rehabilitación díganme con nombre y ha pedido que institución está promoviendo la rehabilitación y presénteme casos de gente rehabilitada no vas a encontrar y se han gastado millones de dólares en eso y vos vas al TAI y de repente ves hermanitos que te reciben Dios le bendiga hermano con saco y corbata y de repente vos los vas a ver y tienen un montón de tatuajes y han sido gente rehabilitada en nuestros encuentros gente que ha tenido un cambio de valores actitudes y comportamientos que ha vivido al margen de la ley o en los límites o fuera de los límites y ha reinventado su vida entonces yo pediría más en serio que el gobierno y las autoridades hagan un espacio para escuchar más seriamente a los pastores y a los ministros religiosos de este país a los ministros cristianos evangélicos bueno perfecto quiero cerrar únicamente con una pregunta de alguna forma usted hizo referencia pero Wendy Solorza nos está escribiendo de Ciudad de Guatemala y dice ¿qué espera usted como pastor que el gobierno haga con respecto a la violencia y el papel de la iglesia en el país? bueno ya hizo referencia pero no sé si quiere reiterar sobre esto gracias Wendy en Guatemala es un país que ha sido referente para nosotros en cuanto al tema de la violencia referente en lo positivo en cuanto a las escuchas telefónicas y todo más pero referente también en lo negativo cuando ha habido infiltración de la policía y todo lo demás todo lo que pasó con los diputados salvadoreños pero estimamos mucho la experiencia de Guatemala como iglesia yo lo que esperaría es que se aborde integralmente el problema de la violencia esto es multicausal y una de las causas tiene que ver con cuestiones espirituales de ataduras espirituales y las ataduras espirituales solo se resuelven con el gran libertador que es Cristo Jesús que dijo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres bueno pastor se nos agotó el tiempo le agradezco y éxito para que pueda fructificar esta propuesta y que todo se bueno se replique a nivel de toda la sociedad de este país para bien del país por lo mejor del país te termino muy rápidamente con una anécdota 1991 razonamiento de energía eléctrica 8 horas el coronel Ochoa Pérez llevó un informe que era el presidente de la CEL al consejo de ministros y dijo hay que razonar a 12 horas porque están secas las presas hidroeléctricas entonces la iglesia evangélica se unió y la católica en los 262 municipios oramos al señor y el día 23 de junio del 1991 está registrado en la historia a las 4 de la tarde empezó a llover a torrenciadas después de una gran sequía el lunes amanecimos normal hoy necesitamos que se humille el pueblo que se conviertan que oren que busquemos a Dios y solamente entonces y entonces el Dios de los cielos sanará nuestra tierra escuchará nuestra oración bueno perfecto le agradezco pastor reitero el agradecimiento terminamos así la entrevista en línea nos vemos el lunes a las 8.15 de la mañana abordaremos el tema también de la inseguridad pero a partir del análisis en torno a la propuesta que dará hoy el presidente de la república buenos días gracias